... Acaba de terminar la reunión de gabinete en el CSK, conferencia de prensa de Marcos Peña. ...dónde está Santiago Maldonado y para poder ayudar en la investigación judicial para poder llegar al fondo de la verdad, sin ningún tipo de especulación, sin ningún tipo de apañamiento a nadie, queriendo saber la verdad y que aquel que haya hecho algo mal, si haya hecho algo mal se le castigue con todo el peso de la ley. Y en ese contexto es que estamos trabajando, obviamente con la angustia y la preocupación de no tener mayores certezas todavía, pero apoyando mucho el trabajo de la investigación para que se pueda saber todo. Sí, de la agencia DIN, Cristian Camblor. Si el gobierno maneja efectivamente encuestas que los dan ganadores en la provincia de Buenos Aires por un desplazamiento de votos del Frente Renovador hacia el espacio Cambiemos. Y además, Ministro, cómo se impacta totalmente el caso Maldonado por su no resolución. Gracias. Nosotros planteamos lo mismo que planteamos cuando la conversación mediática hablaba de que estábamos muy abajo en las encuestas antes de la PASO y ahora que dicen que estamos arriba, creemos que la encuesta es una herramienta de trabajo muy útil, pero que el protagonista de la elección es el votante. Y la única referencia que hoy tenemos es el resultado de la PASO, que fue un buen resultado para Cambiemos, pero todavía tenemos un espacio grande para crecer, siempre y cuando los argentinos así lo decidan, particularmente los bonaerenses, que juntos podamos demostrar que hay una mayoría que apoya el cambio en la provincia, que apoya a María Eugenia y su equipo, que apoya también a Mauricio y su equipo. Y estamos confiados que en estas 4 semanas seguiremos trabajando muy fuertemente para lograr eso y sentir que somos todos protagonistas y que realmente el 22 de octubre se juega el partido de verdad. La PASO fue simplemente una foto, una encuesta cara, como se ha dicho también. Hoy lo que tenemos que trabajar con mucho foco para que el 22 de octubre el cambio salga fortalecido. Sí, Ministro Juan Zapiola, Radio Pública de la Ciudad. En el marco de esta campaña, desde la oposición se sigue insistiendo en que va a haber un ajuste después del 22 de octubre. Bueno, qué reflexión hace. Primero me faltó la segunda parte de la pregunta del colega anterior. Nosotros no hacemos especulación política sobre la cuestión del caso Maldonado. Ponemos todo el foco en trabajar en la resolución y el esclarecimiento. Respecto a lo que dice la oposición, la oposición hace un año decía que íbamos rumbo a una gran crisis económica, hace 2 años decía que íbamos a cortar todos los beneficios sociales, hace 4 meses decíamos que la inflación estaba descontrolada, decía que el empleo estaba en una crisis terminal y todo eso se ha demostrado que ha sido mentira. Ha sido mentira, en algunos casos, por ahí con buena intención, no supieron leer que este esfuerzo que están haciendo los argentinos llevaría a una mejor situación económica, a un crecimiento, a una mejor perspectiva de desarrollo para todos. Y algunos también mezclan el deseo con su diagnóstico, porque la única manera en la que pueden volver a tener el poder y la forma en la que tuvieron el poder, muchas veces abusando de él, es que fracase el cambio. Pero sabemos que la mayoría de los argentinos no quiere eso, la mayoría de los argentinos quiere que esto salga bien y está saliendo bien, y eso es lo más importante, están renovadas las esperanzas y las expectativas a futuro. Y hoy le podemos decir a los argentinos... Recuerde, a las 13, segunda edición de Noticias. Los esperamos, hasta luego.